Inicié a los 6 años, comencé a jugar en el fútbol de ahí, pasé por algunos clubes y en el 2018, a los 18 años míos, debuté como profesional en cuarta edición de Argentina, pasé a tercera edición con el mismo equipo, fuimos campeones, se llamaba Colegiales, de ahí tuve un paso en Unión San Felipe, primera edición de Chile, volví a Argentina, estuve en tercera edición en Deportivo Español y en Almirante Brown, de ahí pasé a segunda edición a Flandria, otro club más en segunda edición, Dmitri de Santiago Altero, de ahí paso a primera edición de Colombia, a Patriotas, segunda edición de México, a Zacatepec, y ahí vengo a Bayangara en 2019, vuelvo a Argentina, a Chacarita Juniors, paso a Primera Visión de Perú, Alianza Zulana, y ahí me salió la posibilidad de volver a Indonesia, a Persipura, y bueno, ahora, a Persipura. Sí, bueno, cuando me salió la posibilidad de venir a Indonesia, ya hacía unos años que venimos hablando con Alfredo Vera, me había dicho de la posibilidad de venir a sumarme al fútbol de acá, en ese momento él estaba en Persipura, después pasó a Persevalla y seguía dando la posibilidad, pero bueno, porque yo estaba, siempre tenía contrato, estaba con otros clubes, no podía salir, hasta que, bueno, en 2019 se dio la posibilidad, yo conocía un poco también, no sé, porque mi hermano, que es, que jugó en Persipura y Papam, hace, hace muchos años atrás, 2006 creo que fue, conocía el fútbol de Indonesia por él, me había velado muy bien, y bueno, tenía ganas de venir, así que se dio la posibilidad, en 2019 pude venir, y bueno, la verdad que me gustó mucho y contento de haber podido llegar a jugar en la liga a este país. Bien, contento, contento con esta oportunidad que me dan de abrirme las puertas de este club, la verdad que muy contento, tenía muchas ganas ya de estar acá, cuando me hablaron de la posibilidad de llegar, así que bueno, ahora estando acá y conociéndolo, ya acá dentro de la ciudad, compartiendo con mis compañeros en el campo de juego, la verdad que muy contento. Sí, bueno, nada, es un poco difícil, a veces se hace difícil por la familia, tengo a mi mujer, tengo dos hijas, y bueno, la verdad que se extraña el país, se extrañan las mujeres de allá, pero bueno, son posibilidades que salen, sabemos que mi carrera es esto, el futbolista vive de esta manera, y bueno, se hace difícil, pero bueno, no hay que aguantar, y bueno, la carrera no es muy larga lamentablemente, así que bueno, tratar de disfrutar de estos tiempos. Bien, bueno, ya nos conocemos, la verdad que, como contaba antes, veníamos hablando incluso antes de llegar a Oyangara con él, y bueno, desde el primer día que trabajamos juntos, en 2019, me sentí muy cómodo, nos sentimos cómodos, nos entendimos muy bien, y bueno, la verdad que, nada, contento, contento de volver a tener, compartir un equipo con él, de que vuelva, me vuelva a abrir las puertas de Indonesia, de volver a estar acá, así que, la verdad que muy contento de estar con él. Sí, bueno, no contaba la respuesta anterior, nos llevamos muy bien, nos entendemos mucho, y bueno, tenemos pensamientos bastante similares, y entendí, desde que lo conocí, entendí la forma de juego que le gusta a él, cómo quiere que rinda el equipo, y bueno, trato de siempre dar lo mejor, para que, bueno, la idea que él tiene del juego, se pueda hacer dentro de la cancha. Sí, bueno, la verdad que, antes de venir, me llegaron unos mensajes, de gente preguntándome, porque sabían que se había llegado el rumor, y nada, contento, contento del recibimiento, de que se haya dado la posibilidad, si bien, ya hace uno o dos meses que lo teníamos hablado, y ya sabía que iba a venir. Obviamente quería esperar el momento de llegar acá, de confirmar todo con el equipo, y bueno, que ahora se pueda enterar la gente, pero la verdad que contento, agradecido con los mensajes que me ha llenado. ¿Cuál es el juego delantero? El juego delantero, puedo hacerlo tanto como un 9 del área, como por afuera, striker o win. Trato de siempre ayudar al equipo, siempre llegar al gol, pero bueno, por ahí, la característica principal es, es por ahí el sacrificio por el equipo, siempre, más allá de ser delantero, y saber que uno es el que está comprometido con el gol, el que tiene que darle el gol al equipo. Sé que, bueno, el equipo no puede hacer cualquiera el gol, y trato de ayudar siempre al equipo. Me pone contento cuando ganamos, y por más que yo no haga goles, si los hago mucho mejor, pero nada, trato de trabajar siempre para el equipo, dar sacrificio, de correr todas las pelotas, tratar de jugar las pelotas como se fuera en la última, en cada partido, en cada minuto, y bueno, llegar al equipo siempre a ganar. Bueno, uno siempre que llega a un club nuevo, en el inicio de la temporada, siempre se pone el objetivo máximo, ¿no? De pelear siempre arriba, pero bueno, veremos a correr de los partidos, como se va dando todo, ojalá que podamos dar una liga a la gente, y pelear siempre en los puestos de arriba, a lo largo de todo el torneo. Quiero ser el goleador del torneo, sin duda, y obviamente, ser el campeón, en el inicio. ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa con mi familia? No, trato, me gusta, me gusta estar en casa con mi familia, no soy de estar tranquilo, no soy de tener muchos, muchos hobbies, eh, miro películas, eh, me gusta por ahí, alguna vez salir a pasear con mi familia, disfruto de eso, disfruto mucho de estar con una familia, más que, más que otra cosa. Bueno, primero, agradecerles por el recibimiento, eh, por los mensajes que me fueron llegando, y, y bueno, decirles que, que de mi parte voy a dar todo para, para el equipo, para, para que peleemos, como dije antes, en los puestos de arriba, y, y bueno, y la gente se pueda llevar siempre alegría desde la cancha. ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa con mi familia? ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa con mi familia? ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa con mi familia? ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa? ¿Qué es lo que te gusta hacer en casa con mi familia?